Toro Mata Toro Mata La color no le permite hacer el kit de aminiti, ay Toro Mata, Toro La color no le permite hacer el kit de aminiti, ay Toro Mata, Toro Mata Toro Mata, Toro Mata, Rumba Melo, ay Toro Mata Toro Mata, Toro Mata Toro Mata, Toro Mata, Toro Mata, Rumba Melo, ay Toro Mata Toro viejo se murió, mañana comemos cante, toro mata, toro Toro viejo se murió, mañana comemos cante, toro mata, toro, toro Toro mata, toro mata, toro mata, toro mata, toro mata Arrumpame, resistant tori, toro mata Ay, la ponte, ponte, ponte La ponte Ay, la ponte, ponte, ponte La ponte Este negro no es de aquí Este negro es de acarín Hay que matar a este negro Y el cajo es de negro aquí Ay, la ponte, ponte, ponte Ay, la ponte, ponte, ponte Ay, la ponte, ponte, ponte